Buenas noches, vecinas, vecinos. En el día de hoy deseo hacerles esta comunicación, transmitirles este mensaje. Acabamos de terminar la reunión del Comité de Crisis, donde con las diferentes áreas, representantes de la comunidad, analizamos el devenir de la pandemia que nos toca. Y la verdad que es un día difícil, es un día complicado. Un día donde a esta hora ya tenemos 12 casos confirmados, es un crecimiento del 25% y todavía nos falta el reporte de cierre de los laboratorios que analizan los casos de Luján. Es de esperar que tengamos algún caso más. Comentarles que los casos se distribuyeron, estos nuevos casos se distribuyen equidistantes en todos los barrios y localidades de Luján. No hay un foco viral donde podamos decir atacamos acá, lo circunscribimos y tratamos de reducirlo. Hay una gran cantidad de menores contagiados y es de esperar el crecimiento para los próximos días. Lo que le sucede a Luján, lo mismo ocurre en el resto del área metropolitana y en muchas localidades vecinas. Es una etapa que se mencionaba muchas veces. Seguramente vamos a empezar a ver una escalada de los casos en los próximos días. El famoso y tan mentado pico que no llegaba, creo que lo empezamos a transitar de acuerdo a la opinión de diferentes epidemiólogos. En el día de mañana voy a mantener una reunión con varios intendentes y con el gobernador de la provincia en La Plata, en la capital provincial, donde seguramente trataremos diferentes medidas a tomar y diferentes acciones que vamos a llevar adelante. En lo local, en lo distrital, ya estamos trabajando en rever horarios comerciales que nos permitan circunscribir la circulación, medidas puntuales para limitar nuevamente la circulación. Comprendo perfectamente todo el esfuerzo que estamos haciendo desde el comienzo de la cuarentena, pero empezamos a transitar una etapa compleja, difícil que apela a la responsabilidad individual y a la responsabilidad social del conjunto. Cuidémonos, quedémonos en casa en la medida de lo posible y si salimos, hagámoslo con todas las protecciones y con todas las medidas que se insisten de manera permanente. hagamos este tránsito por este pico que se viene con la mayor de las responsabilidades. Un gran saludo y buenas noches. Un gran saludo y buenas noches.